El secretario de gobierno Jesús Romero López informó que hay 17 procedimientos para la revocación del mismo número de concesiones derivado de la retención de unidades del Citibus en símbolos patrios y otros hechos. Además, las cinco personas detenidas están sujetas a proceso por los acontecimientos de la semana pasada, pues también incurrieron en agresiones a terceros. Y lo hemos manifestado, todo aquel que usa un vehículo de transporte público para bloquear será sujeto de revocación. Si quieren protestar que lo hagan con su carro particular, pero no pueden usar un vehículo que tiene un permiso público. La ley misma lo prohíbe, la ley dice que no se podrá usar. Romero López reiteró que la ley prohíbe utilizar una unidad concesionada para bloqueos y otro tipo de acciones que están fuera de su área. Según informó, a las personas detenidas se les sumó denuncias por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Y bloquean el Citibus, agreden a una señora y no hay dos detenidos, hay cinco y están sujetos a proceso. Eso es lo que tengo de información de la Fiscalía, por lesiones, por afectaciones a las vías federales de comunicación. Además acumularon una denuncia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, más la estatal. El funcionario añadió que hay diálogo con todos los grupos y sindicatos, con la Secretaría de Movilidad, pero no van a permitir chantajes ni condicionamientos. Recordó que durante dos administraciones no se pudo echar a andar el servicio del Citibus por todas las presiones de grupos e intereses económicos. Asimismo, indicó que también están sujetos a proceso de revocación de concesiones dos unidades de taxis foráneos de Cuilapan de Guerrero, cuyos conductores con machete en mano agredieron a una mujer. Para Noti 13, Alondra Olivera. Noti 13, Alondra Olivera.